Sálganse de este video chicos, sálganse de este video, de verdad, no quiero, no quiero estar con nadie, quiero estar solo, por favor, te los pido, pero antes de que te vayas, deja tu like y suscríbete, quiero estar solo Vale, sinceramente no sé cómo comenzar este video, estoy triste y un poquito decepcionado, te preguntarás, Len, ¿qué pasa? ¿Por qué te sientes de esta manera? Si ayer estabas feliz y contento, ¿no? Pues bueno, ayer eran sonrisas, ayer había esperanza, ayer era otro día, y hoy, hoy no quiero estar con nadie chicos, hoy quiero estar solo, de verdad, por favor Amigos, el día llegó, un día esperado por muchos, y quizás para otros no tanto, pero yo, como creador de contenido, y como amante de Fortnite, esperé con muchas ansias despertar y tener buenas noticias de esta actualización que acaba de llegar Si es que se le puede llamar actualización a lo que tuvimos el día de hoy Vamos al grano Fortnite, ¿qué te está pasando? Chicos, no sé ustedes, pero de verdad, yo amanecí súper feliz, pensando y entrando en Twitter de que veré cosas increíbles de algún evento final Y no, no vi nada chicos Los filtradores lo han confirmado, y no, Miami no me lo confirmó Me lo confirmó todo Twitter Hermanos, fuera tristezas Voy a convocar a todo el mundo de mi canal que ve este video en crear nuestro propio evento final de Fortnite No sé cómo lo voy a hacer, pero haremos un directo en este canal, simulando nuestro propio evento final Porque si Fortnite no nos da lo que queremos, nosotros lo haremos posible Deja tu like Ahora mismo me encuentro en el Twitter de mi colega Jorge Mosk Y no, no es Jorge Isaac, Jorge Mosk, ¿vale? Aquí podemos ver que hace 9 horas puso un tuit diciendo Se ha comenzado a desactivar el emparejamiento en preparación para la actualización versión 2151 Hasta ahí eran emociones, hasta ahí era esperanza Después, el mantenimiento de los servidores para la actualización 2151 ha comenzado Hasta ese momento era felicidad Después, mi querido y hermano Jorge Mosk nos pone ¿Cuántos gigas para cada consola? Xbox 2.6 Nintendo Switch 1 giga Play 5 1.1 Pero no veía en ninguna parte algo importante Y ahí tenía miedo Después pone Nuevas cadenas ¿Se ha actualizado la configuración de voz para brindar a los jugadores mayor flexibilidad? Los jugadores menores de 10 años están limit... El señor Jorge Mosk también nos pone que en la PC se actualizó 620 megas Triste Me pesa más las ganas de vivir que tengo que la actualización, te lo juro No se han agregado nuevos cosméticos en la versión 2151 Y ahí comenzó mi preocupación ¿Qué está pasando? Esto no puede ser verdad Después, mi querido Jorge Mosk continúa tuteando Mapa de la actualización 2151 ¿Ves algo distinto? Y yo dije, es mi momento ¿Me pongo bien mis lentes? Y analicemos No No F UBDATE No hay nada Confiaba en ti, Fortnite De verdad que confiaba En ese momento cuando leí eso, una lágrima me salió Esta temporada no habrá evento El mantenimiento ha terminado Los servidores ya están online Era poner aquí una carita triste, Jorge No una carita feliz Era poner una carita triste aquí, Jorge ¿Qué malo es esto? Pero después pensé ¡Easy! En el transcurso del día, Fortnite nos sorprende Y en ese momento, Fortnite hizo algo que nadie se esperó Epic ha introducido nuevos modos para limitar el mal comportamiento Hubo un video el día de ayer, amigos Y hubo un chico que comentó esto ¡Güeyes! ¡Entiendan! ¡No! ¡Va a haber evento final hasta la Prox! ¡Temporada sí! ¡Va a haber! ¡Ok! Y yo le comenté Volveré a ver tu comentario mañana ¡No hay evento final! ¡Llegó la actualización y no hay archivos! ¡Sí! ¡Gané! ¡Pues hasta! ¡No creas que soy hater! ¡Ok! ¡Saludos desde MTY! Estoy muy triste, chicos ¿Se nota en mi cara? No se nota, ¿no? No se nota Muy bien ¿Y qué tal esta, eh? Es broma No tenemos este mejor ¿Qué les digo, chicos? Es un día para celebrar, ¿no? El día de ayer, BlenFreshon subió un video diciendo que iba a llegar al evento final Que no perdiéramos las esperanzas Y... Y bueno Pero veamos el lado bueno, chicos Epic también ya confirmó Bueno, si no lo ha confirmado Mínimo ya se descubrió Con filtraciones Que la temporada número 4 O sea, esta que está a punto de comenzar Va a durar hasta el 5 de diciembre Más o menos No tengo los datos exactos Y va a durar mucho menos que esta Es lo bueno Porque eso de que la temporada duere más de 3 meses Es un asco brutal, eh Te lo juro Entonces, digamos que va No tendremos evento final Pero mínimo la temporada va a durar poco ¿Sabes? Y espero que en esos meses que son pocos Tengamos contenido todo el tiempo ¿Sabes? Skins nuevas Desafíos chidos Más visitas Y quizás algún día tenga una novia Ok Vale Falló también Es malísimo Es malísimo Es buenísimo Quiero que todo el mundo deje su like En este momento, chicos Porque Bueno Eh Eh Sí Ojo Información de último momento, chicos No me lo creo Información de último momento Esto es impresionante Un segundo Un segundo Esto no es ningún simulacro Ok Esta temporada No habrá evento Yo en el inicio de este video Convoqué a la gente De hacer un evento final Y sigo en pie, eh Yo en esta semana me pongo a ver Cómo hacerlo Jova sabe cómo hacer mapas de creativo Yo creo que conoce muchísimos mapas Así que le voy a decir ¿Qué pasó, mi Jova? Tú eres el Mr. Creativo 3.64 ¿Hacemos un mapa juntos Para hacer un evento final único? Seguramente me diga que no Pero le voy a preguntar Oye, mi bro ¿Y no conoces a alguien Que tenga un mapa súper chido, brutal, épico? Espero que me diga que sí Y voy a meter a toda mi gente, chicos Bueno, los demás que se puedan Para hacer ese evento juntos, ¿vale? Porque nosotros lo merecemos Porque nosotros estamos aquí Fortnite está medio muerto Bueno, nosotros lo vamos a revivir, chicos Yo me convoco Como el próximo líder del evento final Me van a afundar, chicos, seguro Vamos a hacer historia este día, chicos Ese día va a decir Fortnite Oh, shit, man Me arrepiento de no hacer un evento final En Fortnite, man What the fuck, man Oh, shit, my fucker Así va a decir, amigos, tal cual Será cool O sea, seguramente se quede en palabrería Pero yo voy a intentar hacerlo, chicos ¿Vale? Porque soy una persona que luego dice mucho Y al final no hace nada Pero lo voy a intentar Aparte, si este video llega a muchas visitas Y muchos likes O sea, que todo el mundo comparte el video Para que la gente que quiere un evento Se una en este momento a la convocatoria Evidentemente lo voy a hacer Pero literal tiene que ser muchos likes, chicos No sé cuántos Voy a dejar que ustedes me sorprendan Pero tiene que ser mucha gente que comparte el video Que literal, si tienes algún amigo Que le gusta Fortnite Dile Oye, mi bro Mira este video Te unes a la guerra Haremos un evento final Entre todos nosotros Y así veo que la gente se está uniendo a este pedo Evidentemente lo voy a hacer No como un evento Eso lo quiero dejar muy claro, ¿vale? Porque va a haber gente que va a esperar Que el mapa vuele Que se parte a la mitad Y de que salga en medio Midas Cabalgando acá, tú, ¿sabes? Evidentemente no va a ser eso, chicos Va a ser algo sencillo Simple Pero un día especial para nosotros Sí, porque ya estoy viendo los comentarios Oh, para eso No hubieras hecho mejor nada, bro Es que yo pensé que iba a salir El monstruo debajo del mapa Y el punto cero Si iba a fusionar con Midas No, mi bro Mi bro ¿Qué estás diciendo? Es que en creativo Mi crack Seguramente haremos un mojón Pero va a ser un mojón Con muchísimo cariño para mi gente Y para la gente que quiere un evento final ¿Sabes? Amigos No sé si les dije Pero ya por fin Soy afiliado en Twitch Por si quieren pasarse a saludarme O darme unos bits O simplemente verme Ya pueden hacerlo, chicos Voy a estar dándole mucha vida A mi canal de Twitch Entonces Para tenerlos por acá Yo hago directos Normalmente en la mañana Y en la noche En la mañana para grabar Este tipo de videos Y que quede el mismo día Y en la noche Más de chill Más nosotros Más panas Más panifrescos Jugando privadas O quizás jugando a Stromus Guys O Fall Guys O lo que sea que termine con Guys Entonces por si se quieren pasar Estaría guapísimo Vale, chicos Esta kill va a definir Si tendré buena suerte Este fin de semana Y si lo mato El día de mañana Tu crush te va a decir Hola De nada Pero para que se afecte El hechizo Tienen que dejar su like En el video Si no No sirve de nada Amigos 24 24 Ah, verdad Que se siente Que te disparan de lejos Ay, güey Ok Está muertísimo Vamos Eh, pues estar arriba de un árbol Puede ser Puede ser una buena idea Aparte porque tengo la nube Entonces cualquier cosa Pues me bajo con la nube, ¿no? Vale, se está moviendo ese pana 24 Perfecto No me lo puedo creer Si me roban la kill Voy a llorar Perfecto A tu casa, bot Claro, 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 claro Me voy, me voy, me voy Era broma, bro No sabes lo que es una broma Holy fuck Editó ¡No! Triste Pero no tan triste Como no tener evento final En Fortnite ¡Tch!